La trajo gris, verás que machín se siente Un quemadero que se arme en caliente Pa' que los perros a manos peleen el diente Y se siente la envidia que nos tienen varios vatos Se la pelaron aztequeando, no es pa' un rato Siempre al vergazo pendiente, zumbando John Gangsta, levantando el cuadro de aztequeando Y que le raspe el ring cuando va a tirar relajo De pintura gris mamalona la trajo Dos cuatro, los rines que lucen estos vatos Corazina y lomidas, patrullando Y hablando de envidias, que no hacen nada Puro perro que nomás me ladra y ladra Las cosas claras yo no me ando con rodeos Y de puras pinches perras como ustedes me rodeo Mis pinches, siempre ando bien firme capiche También las humo, solo yo no ando pidiendo chiche Les dije, aquel envidioso bien se fije Que si hablan a la espalda de frente son puro pinche Cuerco, siempre voy raspando el pavimento Los rines veinticuatro, mira bien yo no te miento Y ustedes son puro cuento Yo me la paso tranquilo y contento Oye, esta guerrilla, guerrilla, guerrilla